¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. ¡Disfrutad del vídeo! Vale, mmm... ¿Cómo vais vosotros? Uh, genial. Vale, perfecto. Vamos a reducirles, 20 de comida y vosotros también. Fuera, 36 de comida. Genial. A pillar a cero, quiero que me vacíéis esto a SAP. Y ya que estoy, voy a poner aquí a gente a currar. Porque todo esto... Ah, no. Falta aquí carbón. Vale. Pues a pillar carbón. Vamos a pillar todo el carbón posible. Ya que tengo el almacén y todas estas cosas hechas. A cero tengo bien. Madera ahora mismo, pues bueno, puedo ir haciendo por haber encontrado aquel asentamiento. Mira, se acaba una pila de carbón. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esta? Esta, vale. Tengo 15 trabajadores. Pues vamos a pillar madera. Pillamos madera. Pues aquí ya tengo 15, ¿no? Sí. Pues pillemos madera. Podría poner otra de cazadores para tener más comida. Que luego si te falta, te cagas en todo tarde, ¿sabes? Voy a ir la fiendo. Un poco de calle hasta aquí. Y por la noche les mandaré también. Fundición investigado, vale. Pues ahora sí que hay que darle al tier 2. 50 de madera. Venga. Esto ya sí, vamos a ponerlo a full porque van a hacer falta. No va a ser bien el frío. Carbón tendremos para aguantar estos días. Bien. Igual habrá que hacer... ¿Qué tengo aquí para hacer? Nuevo. La fundición, cierto. Debería hacer la fundición. O igual no me urge todavía. Tenemos todo este carbón. Quedan 131 y 53. Un tambor de extra... O sea, una mina de carbón. No te preocupes, Alex Guti, que te lo guarda un montón de tiempo. No te preocupes, Alex Guti, que te lo guarda un montón de tiempo, tío. Ya verás, cuando te vuelvas a hacer sub, ya lo verás, tío. Te lo guarda un montón de tiempo, no te preocupes. Me alegra haber podido ayudar. Otro agradecimiento. Ah, por haber hecho la residencia. Pues de nada, mujer. O señor. Yo qué sé. Vale. Te lo guarda mucho tiempo, Alex. No te preocupes, tío. Solo manda a cocinar dos. Explora. No puedo explorar más. Ah, están esperando estos. O sea, sí puedo... Ah, no, 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 no. Explorar. Automata. Venga, para casa. Enviar a la ciudad. Genial. Vale. Y ahora estos los voy a mandar a... Convoy Grande. Aquí mejor, ¿no? Porque... No, espera, aguanto. ¿Cuándo viene el colgado aquel que lo jode todo? Más tarde, ¿no? Convoy Grande es que suena a recursos en cantidad, tíos. Vale, pues... Puente desierto. Lo sabremos cuando lleguemos a Invernia. La esperanza desciende ligeramente. Bueno. Un pelín ha bajado, sí. Vale, a ver. Son las cuatro y media. Vamos a mandar trabajadores a... Cazar. Tengo 18 disponibles. Vale, a ver. Tú... O sea, vosotros a cazar. ¿De dónde más? De la pila esta de carbón... También. Voy a pillar comida, ¿eh? En cantidad. Quiero asegurarme esta noche de tener una buena... Además... Total, dentro de dos horas van a parar de currar. Así que, ala. Este es un buen truco, ¿eh? Con la coña. Ese me ha gustado, Chocovic. Esto le queda casi nada. Vale, perfecto. ¿Esto está avanzando? Sí. Ah, ¿ves? Claro que sí, Alex. Puto amo, tío. Muchas gracias por esos ocho meses. Eran ocho, no nueve. Supongo que... Un mes y te trolearon. Pero igual fue hace un tiempo. No lo sé, tío. Muchas... Ups. Muchas gracias por los ocho meses, Alex. Bienvenido de nuevo, tío. Viene el frío ya, ¿eh? Por la mañana. Llegarán. Gracias, Bandershock, por esos 50 bits. Y vendrán, ya lo verás. Van a acabar viniendo. A ver. Bueno, técnicamente... Bueno, no. Técnicamente gulags no son, pero por el frío podrían serlo, tío. Se vendrán, se vendrán. Desde Newcastle, ¿eh? Coña. Ahí tiene un acento todo cerrado, ¿verdad? Newcastle me suena recordar. Se viene ya la rasca. Ah, tengo... Solo tengo cuatro heridos, mierda. A ver. Fuera. Cerramos uno y los pondría a currar en algo, tíos. Han llegado a convoy grande que hay por aquí. ¿Supervivientes? No me jodas. Ah, ¿no hay niños? Oh, vamos. Vale, vamos a escoltarlos hasta la ciudad. Coño, me saqué ahora van a ser recursos. Pues ahora sí que me va a hacer falta la comida. Me va a hacer falta... Pero bien, además, ¿eh? La comida. Vale. Vamos a ver que acabe esto. Ok, perfecto. A ver, vosotros fuera. Iros aquí, máximo. Vosotros también habéis acabado. Vale. Fuera. Ponemos a coger este acero y este carbón. Junto con los ingenieros. Y vosotros también habéis acabado. Genial. Vamos fuera. Pillad este carbón. Y hacer... Ah, no, están todos aquí ya. Pues voy a hacer una mina de carbón, creo. O hago otro aserradero. ¿Cuánto produzco de madera? 80 al día. ¿Hago otro aserradero o hago una mina de carbón? Por cada 100 habitantes, dos cabañas de cazador. ¿Ah, sí? Pues tengo tres. Ah, pues supongo que está bien. Porque ahora vienen otros 30 o así. ¿Y tengo 116? Sí, está bien. Vale, perfecto. Mina de carbón. Haz la mina. Vale, podemos hacer la mina de carbón, tíos. Ah, no, que no la tengo investigada. Lo tengo que investigar ahora. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. ¿Sube el descontento? Ah, que baja. Viene el frío. Claro. Me van a pedir que caliente los hogares. Les voy a decir que me... Eh, wow, wow. Wow. Con esta caldera aquí, ¿esto no está subido más? Esto no me mola, eh. Si lo hubiese puesto aquí, esto estaría insoportable, creo. Si hubiese puesto la caldera aquí, estarían estas cuatro insoportables, creo. Recordar o no. O me confundo. A ver, acaba el tier 2. Vamos a hacer la mina de carbón. Creo que sí, ¿no? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. No. Es en relación a la potencia, solo, únicamente. Vale. Vale. Se ha acabado una pila de carbón ya. Esta de aquí se ha acabado. A ver si se investiga la mina rápida. Aquí tengo todo el mundo pillando todo. Sí. Vale, vamos a apuradillos, eh. Esto está en la mierda. Voy a tener que hacer más calderas. Pero si pongo más calderas, si pusiese, por ejemplo, una caldera aquí pegada. Que no lo voy a hacer, eh. Pero si pusiese una aquí. Esto entonces sí que subiría a agradable o tampoco tiene nada que ver. Siempre van a estar así. No, las carpas será lo siguiente que investigue. O sea, voy a hacer la mina de carbón y luego haré los barracones. ¿Dónde están? ¿Están aquí, no? No. Aquí. Haré el barracón. Sí, sí. Porque me va a pedir que suba la temperatura de las casas. Le diré que mis cojones. Pero vaya. Vale. El automata le quedan 21 horas por llegar. ¿Qué hora es? Una y media, vale. Congelación leve. Vamos a... Hay que abrir esto, tíos. Hay que abrirlo. Hay otro enfermo. Hay otro enfermico. Muchísimas gracias, RubiGamesXD. Bienvenido, tío. Puto, muchas, muchas gracias por el sub, de verdad, tío. Aunque pongas dos juntas, el calor no se acumula. Pues vaya mierda, tú. No tiene ningún sentido eso, ¿no? ¿O sí? Yo creo que no tiene mucho sentido. 8 a la hora, no está mal. Pero es verdad que no es demasiada, eh. Vale. A ver, que mientras aguante todo... Esto está en muy frío. Esto voy a subirlo a frío. No me había dado cuenta, tú. Que luego se ponen enfermos. Ah, tengo leyes disponibles. Triage. Prótesis. A ver, podría hacer esto ya en verdad, eh. Triage al final no lo usé nunca. Vale. O esto por si hiciese falta. Voy a hacer esto por si hiciese falta. Va a bajar la esperanza un poco, pero ya está bien. Ah, no, sube el descontento, vale. Bueno. Pues que os den. ¡Eh, que son las seis! ¡Mierda! 46 días. Además los tenía disponibles a todos, tú. Vale. A cazar. Y... ¿Qué más? La ley. Tengo esto. Está a punto de acabar. Que me da una rabia que no acabe en un día, tíos. Me da una rabia importante, eh. Vale. Ahora el carbón está bajando... ¿Cómo voy de economía de carbón? Ah, claro, que no tengo la mina. Me duraría tres días, pero ahora no tengo la mina. Hay que hacer la mina. Mañana por mañana hacemos la mina. Vale. Vale. Y van a llegar estos ya. Ha llegado con más gente. Somos ahora 161. Y vosotros os voy a mandar a... Lugar del accidente. Que está cerca y tardaréis menos. Vale. Esto está todo frío, espérate. Hago... Me salgo más a cuenta de darle calefacción a eso con una caldera nueva, ¿no? ¿Por qué estar esto caliente y esto no? No lo entiendo, tíos. Supongo que por el tipo de nivel de... Ah, vale, sí. Bueno, no sé. Por el nivel de aislamiento de la... Del negocio. O sea, de la tienda, vaya. Pero supongo que es eso. Vale. Tres de la mañana. Mira cómo baja el carbón, tú. Ah, que tengo que hacer las casas, ¿cierto? Habrá que hacer nuevas calderas. Bueno, una caldera, básicamente. A ver. Cuatro. Hay que hacer cuatro. Dos, tres, cuatro. Y pondremos la caldera. Voy a hacer las calles. Vamos a hacer todo esto de aquí. Y quizá no habría hecho falta, pero yo estoy muy loco. A ver, sería... ¿Esto dónde llega? Aquí, ¿no? Tiene que llegar al límite del círculo. Que llega... Tengo que ponerla aquí, la caldera, ¿no? ¿La pongo aquí o está demasiado alejada? Porque esta... ¿Llega a esa casa? Sí. Pues... Aquí, entonces, creo. ¿Hay que ponerla ahí? La pongo aquí. Que los círculos estén al límite, ¿o qué? Ahí está bien. Vale. Pues ahí. Tengo que aguantar. La gente depende de mí. Aguanta, loco. Loca. Todo esto construido, a ver. Ups. Mina de carbón. Perfecto. Fuera. Creo que sí. Sí, vale. Aguanta todas. A ver, vamos a investigar. Mejora de puestos médicos estaría bien, pero... El barracón me urge más. Vamos a hacer el barracón. Para ley lo tendremos en breves. La casa se está haciendo... Mina de carbón, dios. ¿Qué coño quería hacer yo? Mina de carbón. Pondremos... A ver, tenemos una, dos... Tres. Minas de carbón. Vale. Pondremos esta. Porque gastaré menos en hacer calles. Y eso siempre es un plus. Y tengo muchos trabajadores disponibles, eh. Y aquí no hay nada más por recoger y ya. Pues voy a hacer dos minas de carbón. Voy a hacer dos, incluso tres. ¿Hago tres? Hago la fundición también, ¿no? Otro aserradero. Fundición. Otro aserradero. Ups. Ah, a ver. Vamos una calle hasta aquí. Vale. ¿Hago otro aserradero? Fundición. ¿Qué deberíamos...? Solo puedes dos. Ah, es verdad. Solo puedo dos. Que solo tengo dos núcleos de vapor, cierto. Ah. Aserradero más que fundición. ¿Sí? Hago otro aserradero. Vale. Hago otro aserradero. Otro aserradero, pues. A ver, esto pilla todo esto. No me indica si se solapa. Ah, sí. Lo puedo en verde, vale. Lo pondremos aquí. Aquí hay un hueco de la hostia, chaval. Aquí. Vale. Y ponemos las calles. Hasta aquí. Vale. Es que tengo mucho trabajador, así que... Núcleo de vapor, sí. Núcleo de vapor. Por... Se gasta luego para un montón... Para hacer una enfermería, que es el siguiente... Hombre, ¿qué pasa tú? Me vas a venir de cojones, loco. Lo que pasa es que tiene poca eficiencia este. No sé si puede mejorarse más adelante. Supongo que sí, pero no estoy seguro. Autómatas. Le pondré a currar... Porque no tengo muy claro dónde ahora mismo. Porque tengo un montón de trabajadores. Ah, bueno, son... Hay 23 que no pueden trabajar. Que son niños olisiados. Vale, sí, autómatas. Sí, 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 sí. Pasa que la eficiencia, repito, no es lo mismo que con los humanos, eh. No es lo mismo. Nueva ley. Vamos a poner el turno prolongado por si hiciese falta. Empiezo con el club de la lucha. Y lo hacemos. El turno prolongado... Puedes llegar a ir muy bien, eh. Vamos a hacer esto y lo construiremos. Hacemos aquí al lado... Es que a la gente no le gusta vivir al lado del club de la lucha. Lo cual, supongo, es comprensible. Me necesitará una caldera al puto club de la lucha. Bueno, ahí se pegan mucho. Igual están calientes ya de por sí, ¿sabes? Le pongo aquí. Que está detrás de las cabañas de cazador y le llegará lo de la caldera, a ver. Sí. Vale. Igual es lo mejor usarlo para otras cosas. ¿Esto cómo está de aislamiento, me lo dice? No. Voy a ponerlo aquí. Por... ¿Dónde está el límite? Ahí. Lo encontré por ahí. Se calientan a sopapos, por lo que digo yo. Ah, hostia, limpia tú. Vamos a ponerlo ahí atrás. A ver un poco de calle. Vale, perfecto. A ver, ¿la mina ha acabado? No. Y esta tampoco. Perfecto. A ver, vosotros a currar aquí. Vale, está muy frío. Uh. Ponle calefacción. Vale, aserradero. Falta hacer este y la otra mina. Vale. Van a hacer esta. Perfecto. Han hecho la calle. Y el aserradero lo mismo. Club de lucha construido. Genial. ¿Sube la esperanza? Sube la esperanza, tú. No baja el descontento, no. Sube la esperanza. Vale, mina de carbón y calefacción. Bien. Asumo. Vale. Y esto está a punto de acabar. Acabó. Vamos a poner 10 trabajadores. Y calefacción. ¿Cómo está ahora el tema de la producción de carbón? Hmm. Me gustaría hacer más, tíos. ¿Hago un tambor para el automata o qué? ¿Hago un tambor de extracción para el automata? Sería buena idea. Estás al límite de producción de carbón. Sí, lo he visto. Bueno, al límite no, pero estoy... Genero poquito. Al revés, la gente le gusta vivir cerca del conto de la lucha. No, 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 no. Te digo yo. El primer día bajó la esperanza o no sé qué por estar ahí... A Tyler Darden. Peliculone, tíos. ¿Te hiciste el tatuaje al final? Tengo curiosidad, capa. Sí que me lo hice, sí. Cuando acabe el directo os lo enseño. Que me lo he hecho en el pene. Entonces, tengo que hacerlo en un momento que Twitch no se dé cuenta. La curiosidad mató al gato joven Padawan. ¿Eh, Tati? Es que mira dónde lo tengo, Tati. Es para las casas el club de la lucha, ¿no? Pero es para que se peguen. No hay... ¡Banarauk! Muchísimas gracias, Banarauk, por ese Prime. Bienvenido o bienvenida. Muchas gracias, de verdad. Se hace un montón el apoyo. Es para las casas, da igual, pero si... Ah, sí, es verdad, tú. Coño, tienes toda la razón. Pues igual tengo que moverlo. ¿Cuánto costaba hacer esto? Hay que romperlo y moverlo, tíos. Lamentablemente. ¿Lo pondremos aquí? Yo qué sé. Aquí, que hay un montón de... Lo pondré... ¿Dónde lo pongo? Buah, aquí afecta... Aquí llegan un montón de casas, ¿eh? Venga, va, ahí. Sí, 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 sí. Lo muevo, lo muevo, lo muevo. Lo muevo, lo muevo, lo muevo. Vale. Tengo a la gente currando bien, ¿no? Hago un tambor de extracción y pongo el automata. Tengo el automata aquí tocándose los huevos. ¿A qué voy a hacer? Tengo el automata... A la automata tocándose los huevos, cosa fina. Lo pondré esto... Lo pondré... Aquí, ¿o qué? Lo pongo aquí. Venga, va. Y el automata a currar ahí. Que algo hará. ¿Debería hacer más? Automata a currar. Tengo 23... Ah, vale, los niños y el otro. Tengo 23 ingenieros libres, tú. 23 ingenieros sin currar. ¿Esto qué es? 23 ingenieros sin currar. Madre mía. Vale, a una hora llegan los tíos. Hago... Pues voy a hacer la fundición. O hago otro asardero. O hago otro tambor de extracción. Podría hacer otro tambor de extracción. Poner aquí una casa de recolección. Vamos a investigar cosas. Mientras tanto me lo pienso. Vamos a hacer el barracón ya, ¿eh? Voy a mejorar lo de los puestos de médicos. ¿Mejor la de asarraderos? Siempre tengo dudas, tío. Voy a hacer la de las asarradero, creo. O estoy de enfermos. Estamos bastante bien. Hmm. ¿Qué opináis? Si no, no te suma ese carbón. ¿Qué has dicho, Shox? Los tambores de extracción tienes que poner casas de recolección. Ya, lo sé. Pasa que iba a mandarlos... Ya. Pasa que tienes que tener la gente ahí asignada. Entonces prefiero hacerlo... Pero... Lo de las prótesis y la fundición. La fundición tengo que hacerla, sí. De nada sirve hacer... Voy a hacer la mejora del asarradero. Que tengo dos. Y lo que haré será... No vale, no puedo hacer... Voy a empezar a mejorar el barracón. Eso sí. Ah, no. No puedo mejorar. Tengo que ponerlo encima, ¿sabes? Aplastarlo. A ver, empezaré por los que no veo. ¿Solo puedo hacer dos? Fundición. Necesito la fundición. Necesito... O sea, no puedo hacer la fundición. O sí. Ah, sí. ¿Solo gusta hacer la fundición? Mola. ¿Solo tengo para poner dos? Ok, ¿no? Vale. Calle. Pues... El automata te va a currar aquí. Y arela... No, aquí no. Aquí. Y esto lo voy a ir recogiendo... Con el propio automata, si no. Y ya está. No genero mucho, ¿eh? Genero 130 al día. Más 130 al día. No es que sea mucho, la verdad. Ahora suben temperaturas, podremos acumular. Pero igual iría más... Bien hacer más. Ah, que ya acabo el turno de laborable. Vale. Ahora de hecho esto... No se mantiene. Eh. Me han llegado estos. Vamos a ver. Explora. Madera y comida cruda. Bueno, pues nada. Pa' casa. Vale. Eh, ¿no estoy investigando? Ah, sí, sí. Vale. El automata pone en las minas. De carbón. ¿Por qué? Pues que baja la eficiencia. Por eso no me gusta. Tiene un 60% solo. Por eso no me convence. Genera 33 esto y esto 24. Igual por eso lo dices. Genera mucho más en la cosa esta. Se te ocurre que vas muy lento investigando. ¿Hacer el qué? ¿Qué he dicho? No sé qué he dicho. No sé qué he dicho. Llego un poco tarde. Pero genial el directo para almorzar. Muchas gracias, Tincho Noob, por ese segundo mes, tío. Puto amo. Muchas, muchas gracias. Que buen provecho, tío, con el almuerzo. Que desayunes bien. Esto le pondremos calefacción, ¿no? Y tal, sí. Está en muy frío, ¿eh? Con la calefacción puesta esta mierda. Así estoy con los enfermos, claro. No te jode. Buah. El automata no descansa, ya. Por eso le he puesto en el tambor, ¿no? O bien, no sé. La esperanza ahora igual a caca. Ya. Lo subo en temperatura esta mañana. Eso siempre está bien. Mira eso, tú. Madre, vamos a apagar calefacciones. ¿Esto cómo está? Ah, no. Está en frío, ¿eh? Pues vamos a dejarlas en... Esto sí que lo puedo apagar, supongo. ¿O no? Voy a apagarlo un rato para acumular carbón mejor. Luego cuando se quejen ya lo enciendo. Bueno, podría hacer barracones esas primero, claro. Podría hacer barracones primero eso. Voy a hacer otra fundición. Ya que tengo trabajo... ¿No tienes calles, tú? ¿Qué dices? Insensato. Vale. Esperando, a ver. Iros al observatorio. El tambor debes poner un puesto de recolección. No, pero mi idea... Lo que pasa es que no tengo trabajadores para... Bueno, sí, en verdad sí. Vale, pues lo pongo. Mi idea era poner al automata, recogerlo después. ¿Sabes? Cuando se... Cuando se tal. Pero sí. También. Lo que pasa es que creo que necesitas dos puestos de recolección para un tambor, ¿eh? Y dos puestos de recolección no los lleno. Bueno, a ver, voy a poner durante el día a estos insensatos también. Voy a poner otro, sí. Esto creo que lo ponía. Me lo dice aquí, creo. En la sexta. Suficiente para dos puestos de recolección. ¿Lo veis ahí? Vale, voy a poner otro. Que lo pondré aquí al lado. ¿Llega? Sí, llega. Lo pondré ahí. Y haremos calle... Hasta ahí. Y cogeré a estos, por ejemplo. Durante la noche... Tenemos mucha comida. Voy a hacer un almacén. Oye, voy a hacer un almacén. Buah, tengo un huevo de comida, tú. Shit. A ver, trabajadores... Y... Está conduciéndose. Vale. Ya voy a hacer un almacén, sí. Para que son caros de la hostia, ¿eh? Los putos almacéns. ¿Y para qué quería yo el acero? Lo quería para algo. ¿Y esto está pagado por qué? Ah, lo he pagado yo, sí. Ah, para hacer barracones, claro. Voy a hacer barracones por aquí. Las casas alejadas primero. Barracón, a ver. Pues tú y tú, por lo pronto. ¿Esto tiene alguien currando? No. Venga, a currar, ingenieros. Vale. Son las cuatro. Esto está llenísimo, ¿eh? Ocho. ¿Ocho? Gracias, Zero Blinks, por esos 50 bits. Muchas gracias, tío. Puto amor. Eh, que te vaya bien el curro, tío. Que este sea leve. Que es importante hacerlo de la fundición. Mejorar la fundición. No puedo mejorar la fundición. No se puede mejorar la fundición. Produzco poco y ya, pero ¿qué voy a hacerle? ¿Qué voy a hacerle? No puedo hacer mucho. A ver, voy a poner al automata... Creo que a recoger esto, porque esto va a llenarse en breves, ¿eh? Pero esto los voy a sacar de aquí. Voy a mandarlos a... Currar aquí, a cazar un poco. Bueno, no, 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 no. Que de hecho tengo mucha comida. Pondré incluso unos pocos más. Habría que hacer otro almacén, pero voy a priorizar hacer primero barracones. Calentaremos todos los hogares. Cuando tengo dos días. Dos días. Vamos a bajar más las temperaturas. Vale, tendría que calentar seis. Uno, dos, tres. Necesito sesenta de acero, lo cual va a ser un poco imposible, ¿no? Lo cual va a ser un poco imposible. Así que, claro, con la caldera esta no sirve, ¿no? O sí calienta lo suficiente. Eh, a esta no llega, no me jodas. Por suerte que hemos de hacer aquí barracón. Siguiente barracón lo hacemos ahí. Vale, faltan dos casas. La del barracón. Y luego la otra. Vale. Madera, estoy bastante lleno. Comida también. ¿Cómo veis vosotros? No, vosotros no. Vosotros. Vale. Bueno, porque se han ido a currar debajo... O sea, a cazar debajo de la fundición. ¿Tú esto está lleno ya? Sí, vale, pues tú. A ver. Off. Y automata a recoger carbón. Vale. ¿Cómo va esto? A la mitad. Han llegado los exploradores. ¿Más supervivientes? Tengo que hacer más... Tengo que hacer más, eh. Cabañas de cazadores. Ahora tengo porque no voy a hacer todavía, pero necesito hacer más. Terra fugaz. Muchísimas gracias, Terra fugaz. Por ese prime. Bienvenido. O bienvenida. Muchas, muchas gracias. Agradece un montón el apoyo. Si se puede investigar, mejorar fundiciones. Es verdad que tengo aquí pendiente cosas. Perforadora no. La fundición es al... La vapor es al tier 3. Eso está complicado. Mejoro la potencia de esto. Me falta... Estoy jodido de acero, eh. Tengo los 10 para... ¿Puedo investigar algo que nos requiera acero ahora mismo? No creo, no. Mira que solo son 10, tú. Mira que solo son 10. ¡Ah! Más exploradores. Vamos a darle. Más exploradores. Esto lo puedo apagar, supongo, mientras tanto. Aquí va a hacer un frío. Aquí va a hacer instalar una caldera, supongo. Ahora está en frío. Vale. O podría poner el automata a pillar... Acero también. Vale, a ver cómo va esto. Casi... Ya. Vale. Ninguno les pondremos a... Aquí... Máximo... Pondremos... Ahora tengo 13 sin currar. En nada. Esto está lleno, ¿no? 10 de 10, 10 de 10... 10 y 10. Tiene la calefacción apagada. Ya que aguanto, lo voy a dejar ahí. Solo con una encendida. ¿Cómo vamos de esto? ¡Uh! Ahora generamos carbón. Bien, eh. Calderas en los puestos exteriores de trabajo. Y que funcionen solo en horario de... Trabajo. Pero está bien esto. Bueno, sí, lo voy a poner. Lo que pasa es que de acero necesito ahora para otras cosas. La pondré, Iván. Necesitas mejor el árbol tecnológico. Mínimo a tecnígrados nivel 2. Y mejorar el aislamiento cuando antes. El aislamiento de las casas. O de los puestos de trabajo. Esto me obligaría a hacer el pub. Voy a hacer el triaje para tener... Ah, prótesis. Prótesis. Vamos a firmar prótesis. Cierto. Vale. Necesito... Más casas. Muchas más casas. Mierda. ¿Tengo acero? No. Necesito acero. Vale, acero. Vamos a hacer un barracón para calentar la sexta casa. ¿Qué es? ¿Cuál era? ¿Esta? Esta, ¿no? Vale, barracona aquí. Casi no queda tiempo, tú. Y tengo que hacer 5 casas. Un abrazo. 5 casas. Dos meses siguiéndote en Twitch. ¿I'm Fustero o LM Fustero? ¿Cuál de las dos? Supongo que I'm Fustero. Muchísimas gracias, I'm Fustero. I'm Fustero. Por esas... Por ese resup, tío. Del segundo mes. Puto amo, tío. Bienvenido de nuevo. El nacimiento del candelabro enorme. Tengo que hacer 4 casas. 4 barracones. Que los pondremos aquí. Habrá que hacer una... Hmm. Lo que pasa es que no tengo pasta. Así que hago 4 casas y una... Creo que voy a esperarme. Pues no me pedirá calentar el resto de casas si no me apetece. ¿Esto cómo está? 367. Vale, a ver, automata... Sigue recogiendo un rato. Vale, tengo 1000 de carbón. No está mal. Comida no estamos mal tampoco. Ahora tengo mucha gente, ¿eh? Sin currar. Unos trabajadores aquí. Y tengo otros 6. Deberíamos poner... Tengo 200. Voy a hacer otra cabaña de comida. Que me ha dicho 2 por cada 100. O sea, otra cabaña de comida. Otra cabaña de casa. ¿Vale? Para que se casen. Y pondremos, pues... 6. Tengo ingenieros disponibles, supongo, ¿no? 21, vale. Vamos a hacer aquí un cambio, tíos. Vamos a llenar esto. Y... Vale. 25 de acero. Voy a hacer un par de barracones por aquí. Ah, qué putada eso. Vale. Venga, va. A cazar. Y que sea 11. Tengo disponible aquí un ingeniero. Sí. Un ingeniero. Vamos a... Quitar uno de aquí y a poner un ingeniero. Y lo mandaremos a cazar también al otro. Y esto, cuando esto esté vacío, que creo que va a ser en muy breves... No. 213 todavía. O sea, qué rápido baja, tú. Entre puestos de recolección y lo otro. Tengo cinco hambrientos. Pero hay un montón de comida. ¿Cómo que están hambrientos? Y de madera estoy lleno de madera. Hacer un almacén de madera. Tengo acero, sí. Hacer otro almacén. Perdón. ¿Qué los estaba poniendo? ¿Dónde los almacéns? ¿Esto es un almacén? Sí, ¿no? Vale. Pondremos ahí. Un almacén para madera. ¿Esto ha acabado ya? Vale. Pues pondremos el automata aquí. Off. Y otra vez al tambor. El automata. Esto no tiene calles. Vale. Puedo hacer otro barracón. Perfecto. Aquí me quedó un... Buah, justísimo. Vale, pero esto es también de temperatura, ¿no? Sí. Lo que pasa es que va a bajar la temperatura. ¿Cuánto falta para esto? Un día de 19 horas. No me lo creo, tú. Qué hijo de puta. Pues hay que mejorar la potencia de esto. Necesito 10 de acero, ¿eh? Tengo que hacer otra casa. Pues yo no digo nada. Tengo que hacer dos casas. Ah, no. Una casa más, sí. Estoy hasta arriba de carbón. Hasta arriba estoy de carbón. Esto no me había pasado nunca, tú. Haré otra... Haré calderas. Investigo la potencia. Esto al 2, ¿me habéis dicho? Voy a mejorar la potencia, creo, ¿eh? Más talleres. Ah, es verdad. Más talleres. Eso estaría bien. Hacer otro taller. Lo que pasa es que no tengo ingenieros disponibles. Pero vaya, se podría hacer. Mejor alcance. Ahora mejor la de alcance. Mejor. Para abarcar los dos anillos. Ah, es verdad. Los exploradores. Ahora lo miró Franoglo. Hazle F5, Macau. Tienes que hacer F5 para que te salga lo del mensaje. Macau 87. Tecnógrafo nivel 2. ¿Esto? Tecnógrafo nivel 2. No puedo. Me falta cero. Pues me espero. Vamos a darme falta el acero para hacer otro barra... Bueno, voy a hacer otro barracón. Hala. Vale. Tengo 7 hambrientos. No sé exactamente por qué. A ver, ¿dónde habéis llegado? Habéis vuelto. Vamos a mandarlos ahora... Bueno, jugo a sombría igual mueren, ¿sabes? Y si no es más gente. Que ahora mismo somos ya muchos. Vale. De hecho, puedo hacer más exploradores. ¿Tengo trabajadores disponibles? No. Están cazando a Itonais. Y esto vamos a poner... Debería poner... Tengo que hacer otro. Voy a poner... Madera por lo pronto. Por ahora que viene el frío, asumo que gastaré bastante carbón. ¿No? Como lo hagas tú y con el candelabro. Ve a Kratos tú... En vez de... Es Kratos. Con su candelabro repartiendo leches tú en la cabeza. Están los heridos subiendo y bajando a un ritmo que es... Alarmante. ¿A qué no hemos de investigar nada al final? Ah, no. Me falta el acero, claro. No, pues me esperaré para darle. Tengo solo uno de acero. Podría mandar al... Es verdad. Podría mandar al... Al automata a sacar por la noche. Bueno. Nah. O sí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Barrabas? 168. Vale, esto ya estáis. Que en verdad tampoco sepa qué lo quieren los trabajadores. O sea, podrían mandar más expediciones, pero... Otro aserradero... Hacer... Otra fundición no puedo hacer, ¿verdad? O sea, poder hacer sí, pero me refiero a... ¿Puedo colocarlo en algún sitio? Ahora sí. Un saludo 13 de uno del mejor año de la historia. Ahí, ahí. Tú sí que sabes, Macau. Muchas gracias, tío, por ese... Ese 87, te voy a decir. Muchas gracias por ser Ruiz Up, del segundo mes. Puto amo, tío. Muchas gracias. Y sí, señor. Uno de los mejores años que ha habido nunca. Por eso me pedís que investigue el Tier 2. Para mejorar esta... Esto. Yo solo tengo dos. Pues habrá que hacerlo, sí. Habrá que hacerlo, sí. Qué raro que todavía nos hayan quejado todavía del tema de la sopa. Estoy viendo sopa, ¿no? Qué raro que todavía nos hayan quejado. Qué raro. Y creo que voy a parar de hacer carbón, no sé. Voy a llenar esto en... En ya, ¿eh? En ya lo lleno. Pongo otro aserradero. Nunca había tenido tanto excedente de carbón. Quería otro almacén, pero... Necesito 10 de acero, creo. 20, 20, creo. 20 de acero. Y quiero investigar el level 2 y tengo 25 de acero. Que nos urge un poco más esto. Tecnígrafo al 2. Supongo que para hacer después... La... Fundición a vapor, ¿no? Más que sea... Porque aserradero sí que vas pillando y no usas tanta madera después. Vale. Igual debería hacer otro taller. Meter ahí 5 ingenieros para que vaya toda leche. Ya estoy lleno, tú. De carbón. Bueno, voy a dejarlos, total. Vamos a hacer otro, ahora sí. Recursos... O era un cuareno, no. Haré otro de carbón. Aquí al lado. ¿Esto para qué cojones es? ¿Qué ha pasado? Calidad de la comida. Ah, mira, ya lo sabía yo que se iban a quejar. Ya sabía yo. Pues han tardado, ¿eh? Han tardado bastante. Tengo que hacer 194 raciones de comida normal. Pues nada. Ya sabéis. ¿Y qué pasa? No hay comida cruda, vale. Eso en teoría cambiándolos a regla fácil. Así que... Vale, caches. Y pondremos esto a guardar carbón. Caray, ya no nos hacía falta, pero vaya. Igual habría que hacer uno para la comida también. Aunque no llego... Ahora que ha venido más gente, no llego a nunca estar petado. De hecho, ya veis que pasa de rojo, amarillo, easy. Uno... Uno de comida. ¿De qué coño ha salido uno de comida? Vale. Mira cómo baila tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Está currando? ¿Límite de almacenamiento? Son muy poco eficientes, ¿eh? Esta gente recogiendo cosas. Tengo... Ah, que no tengo aquí nadie, ¿o sí? ¿Aquí tengo alguien? Tengo esto lleno y no lo llegan a recoger. Madre mía. Moveos, compañeros. Hay mucho trabajo que hacer. Moveos. Ah, leyes, 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 leyes. Vale, voy a hacer... Agua el del fertilizante. El triaje. Turno prolongado. Aumentará ligeramente el descontento. Luego hago el pub y que se peguen. O sea, luego hago el pub. Hago el pub. ¿El pub sube la esperanza? Vamos a hacer descontento. ¿Qué hago? Turno prolongado. ¿Eh, what? ¿Veis, tíos? Baja el frío y me tocan los huevos. Vean lo que sube el descontento y baja la puta esperanza. Que no es culpa mía. Es que es que troll, puto juego. Puto juego. Puto juego que troll, tíos. Además, se anula el puto momento. No me da tiempo ni a reaccionar. Qué ascazo, tíos. Puta gente. Y ahora darle al turno prolongado. No puedo. Tengo que hacerles un pub ahora para que estén contentos. Madre mía. Que sube la esperanza un poco. Madre mía. Putos desgraciados. 40 bajo cero. Vale. Pues vamos a encender calderas un poco y esas cosas. Pasa que... ¿Estos son carpas? Buah. Vale. A ver. Gente. Pap. Esto sí que no afecta por zona. Así que veo que da un poco igual. Ah, no. ¿Tengo que ponerlo cerca de qué? Cerca del club de lucha. Pues ahí. De mucho más margen. Tengo que estar todo frío. Calefacción. Y esto también. Calefacción. Esto va a estar también en la mierdísima. Madre mía. Tengo que hacer calderas ahí, eh. Suerte que he pillado carbón como una hormiguita. Pasa que no hay previsión de que suban temperaturas en un buen tiempo. De hecho, luego nos vuelven a bajar dos. Ahora que lo pienso. Estoy a menos 40 un huevo y luego baja a menos 60. Abre el pub. Ya, ya. Ahora voy a poner calderas, sí. Y hacer más barracones. A ver. Haremos... Lo de fuera todo son barracones y ya... Aunque ahora creo que da un poco igual. Pero bueno, haremos por ahí. Tres barracones. Y calderas. No tengo para... No puedo hacer calderas. No, qué jodas. ¿Viene este ya? ¿Qué dices? No, qué pesado. Este me cae fatal, tío. Si lo supiese mandado a un tío que lo ejecute antes de que llegue a la ciudad. Así que estamos solos. La esperanza se hunde. La esperanza desciende. Qué pesado que es este, tío. Ahora entra el orden. En el juego. Este me cae. Día 15 viene siempre el pesado. Mira cuánto baja, tío. Đoja. ¡Gracias! Gracias.